¡Suscríbete al canal! Las personas más que nada se pueden juntar aquí con su familia, venir entre amigos y pasar un buen rato al aire libre. Muchos cortos que están pasando son cortos de cultura y son de otros países. Para entender que es el amor, el cariño, la tolerancia, cosas así que hoy más que nada se necesitan saber. Las cuatro funciones programadas estuvieron enlazadas de manera simultánea con otras seis ciudades del país que participan en el tour. En este tenor, Herminia Pérez afirmó que gracias a estos filmes pudo conocer otras propuestas de producción cinematográfica. Ahorita que mi hija la estaba viendo, ellos van preguntando el por qué o eso, porque por ejemplo, como que también los va sensibilizando. Y ella me va preguntando, por ejemplo, que ese tipo de películas no son igual a las que ellos normalmente ven. A su vez, Dante Velasco aseguró que gracias a eventos como el Oaxaca Film Fest se difunde la cultura entre la población y qué mejor que en uno de los lugares más concurridos de la ciudad. Me parece una oportunidad extraordinaria para que la gente conozca filmografía. Por ejemplo, estamos aquí observando cortos muy interesantes. El anterior fue un corto español que vimos. Creo que es importante que la gente tenga oportunidad de ver este tipo de información. Fue así como oaxaqueños y visitantes disfrutaron de los filmes presentados como parte del Festival de Cine de Oaxaca, el cual recorrerá 100 sedes que van desde comunidades del Istmo, pasando por todos los estados del país para continuar por el mundo.